es una doble capa, como ustedes están viendo abajo en la parte inferior. O sea, la parte superior es lo que es la pared inferior, es la membrana. Y ustedes ven, ¿no? Hay la doble capa de glícero fosfolípidos. Entonces, esto tiene la característica de que tenían un extremo hidrófilo que es afinar el agua y el extremo hidrofóbico que lo repele al agua. Entonces, las zonas hidrofóbicas se orientan hacia el interior de la membrana y las hidrofílicas lo están hacia el exterior, ¿no? Esa es la membrana celular. Bueno, en la superficie de la membrana, acá no está, pero hay algunas proteínas. No sé si ustedes recuerdan la forma de los eritrocitos. Pues, igualmente, esta membrana puede ser atravesada por proteínas o simplemente pueden estar en su superficie. Entonces, tenemos proteínas periféricas, ¿no? Y las otras proteínas que les digo que sí atraviesan toda la membrana son canales iónicos. Y la pared celular, ¿qué están viendo acá en la pared celular? Bueno, se encuentra fuera de la membrana. Es una estructura rígida que da la forma definida a la célula. Y, bueno, básicamente, ¿qué lo componen? Proteínas y polisacáridos. Las primeras se encuentran asociadas a polisacáridos formando lo que se conoce, los licoproteínas. En tanto que los polisacáridos que están presentes en la pared, ¿cuáles son? Ahí está la quitina, el galactomanano y el glucano. Entonces, algo más que deben saber de la pared celular es que tiene un crecimiento constante. Voy a empezar a grabar, por favor. Ah, no, sí están grabando, disculpen. Ya, la siguiente, por favor. Entonces, seguro vamos a ver. Ya, bueno. Acá tenemos que... Espera un momento, pero me perdí en la diapositiva. Ya. Entonces, tenemos los tallos, ¿no? Los tallos de los hongos. Acá, bueno, son parte del cuerpo del hongo, son unicelulares, hay filamentosos, ramificados y tabicados. Vamos a verlo ya en gráficas, lo que son las cifras y que también hemos visto en la práctica, ¿no? Y los que no son continuos o no tabicados se llama cenocítico, ¿no? Son términos que se usan tanto para los tabicados y los no tabicados. Y, bueno, los pseudofilamentosos que se encuentran en la cándida. Y, a ver, la siguiente, por favor. Acá nuevamente tenemos, pues, otros detallitos, ¿no? Que hay dentro de los hongos, pues, su estructura también contiene organelas, ¿no? En el citoplasma ustedes van a encontrar las mitocondrias. Bueno, son indispensables, ustedes saben, ¿no? Que tienen dos membranas, una externa y una interna. Tenemos el aparato de Golgi, ¿no? Que tiene que ver con la nutrición, el retículo endoplásmico. Tenemos también otros microcuerpos, unos que se llaman peroxisomas, que son vesículas. Su función es la beta-oxidación de ácidos grasos insaturados. Tenemos también otros microcuerpos dentro del citoplasma, que son los hidrógenosomas. Son organelos, también que tienen una forma de vesícula, y, como lo dice su nombre, producen hidrógeno molecular. Tenemos los lisosomas, otras vesículas un poquito más grandes. Contienen enzimas como la catalasa, peroxidasa, proteasa, y también los cuerpos de warning, que son orgánulos que se presentan solo en algunos hongos filamentosos. Bueno, se encuentran estos cuerpos de warning asociados a los septos que hay entre cada célula. Y su función es taponarlos, si esto fuera necesario. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están, por ejemplo, un poro septal, ¿no? Y generalmente estos septos que están no son, digamos, completamente cerrados, sino acá está viéndose con la microscopía electrónica, los poros. Y también tenemos un extremo vaculado de una ifa. La siguiente, por favor. Ah, y acá tenemos este, cómo, cómo es la multiplicación, ¿no? Este, de, digamos, de los hongos. De una misma membrana, por brotes, se va produciendo la proliferación. O sea, tienen lo que se llama una mitosis cerrada. Esto es el proceso de mitosis que experimenta las células fúngicas y se va a diferenciar del resto de las células eucarióticas. O sea, la membrana nuclear se va a mantener, como ustedes están viendo ahí, y se van brotando. O sea, no se desintegra como es lo común, ¿no? En el resto de células. Entonces, dentro del núcleo se realiza la separación de los cromosomas y posteriormente la membrana nuclear se estrangula y forma dos núcleos. Entonces, esta es la forma de la multiplicación. En caso de los hongos, la siguiente, por favor. Sí. Acá vemos, ¿no?, las hifas tabicadas y las no tabicadas. Como les decía, las tabicadas son las enocíticas, ¿no? Tienen ese nombre. En realidad, este, pues, una estructura fúngica está compuesta por hifas, ¿no? Por la importancia, por lo que están estos términos. Son ramificaciones del micelio, lamentoso, y, bueno, pueden ser aceptadas o no lo pueden hacer. La siguiente. La siguiente. Habemos brotes, ¿no?, de algunas levaduras. También. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí estamos viendo, ¿no?, levaduras unicelulares, las colonias. Vemos los filamentos, ¿no?, el crecimiento de las colonias dentro del agar, ¿no?, del agar. Principalmente hay varios agares, pero el principal para el crecimiento de los hongos es el saburo. La siguiente. La siguiente. También tenemos lo que es, ¿no?, el tallo, la función. ¿Cuál es el tallo de la función? Bueno, la función, pues, una es de soporte, ¿no?, del tallo. Es, o sea, el mantener, ¿no?, al tallo de fructificación. Y el de fructificación, pues, es el que va a originar las esporas, ¿no?, como su nombre lo dice, para reproducirse. La siguiente. Bueno, acá vemos, ¿no?, tanto la ifa como la levadura, ¿no?, como, cuáles son sus características. Bueno, tienen un crecimiento lento, su metabolismo es aerobio, el metabolismo puede ser primario y secundario. No tienen órganos de locomoción, como otras, este, por ejemplo, como lo que vamos a después a conversar, ¿no?, como los parásitos. La siguiente, por favor. Elementos de resistencia. Vamos a ver de los hongos y de propagación. Cuáles factores, ¿no?, los hacen, digamos, son, tanto no solo del propio del hongo, sino también del huésped, ¿no?, que facilita su resistencia y propagación. La siguiente. La siguiente. Acá tenemos una cándida, ¿no?, las tinciones, también vamos a conversar, ¿no?, recuerdan el cromohagar, ¿no?, que es un cultivo especial para el crecimiento de cándida, y allí podemos tomar una pequeña, pues, muestra y usar un lactofenol, ¿no?, que nos va a permitir, este, ver sus estructuras. La siguiente. Acá tenemos las artroconidias, ¿qué son las artroconidias, que son las, recuerdan las artroconidias, en la práctica vimos, artroconidias son las esporas asexuales, que son las formas infecciosas del hongo. La siguiente, por favor. Acá tenemos las clomiconidias, en primer lugar, las clomiconidias, la clomiconidia era, es un tipo de espora, ¿no?, de pared gruesa, que de varias clases de los hongo, son resultado de la reproducción asexual, mediante los conidios, que son los clamidoconidios, ¿no? Entonces, acá tenemos tanto las clomiconidias como las artroconidias. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los elementos de fructificación. A ver, la siguiente, los tipos de esporas, en otras palabras, ¿no? Tenemos esporos asexuados externos, ¿no?, conidias, como que ya vimos, ¿no?, y que son, como otro sinónimo, aleurias, pueden ser macroconidias o microconidias, y se originan del extremo de una ifa. Por eso son externos. También tenemos otros esporas que son internas y son los esporoangiosporos. Estos esporoangiosporos son esporas producidas en los esporangios, son estructuras como sacos, saxiformes. El contenido se convierte en su totalidad por cementación en una o más esporas y están rodeadas por una pared esporal. Tenemos también acá los esporos exuados internos, que son ascosporos. Estos ascosporos se producen en los hongos superiores. ¿Y qué son? Pues son esporas características que tienen un desarrollo subsidiado a la meiosis y se están construidos de una manera endógena, como es el caso de las ascosporas, una espora contenida en un asca, por ejemplo, ¿no? Y tenemos los esporos sexuados externos, que son los basidiosporos, que es un basidiosporo, es una espora reproductiva producida por hongos de la división de los basidimiosetes. La basidiospora contiene típicamente un núcleo aploide, o sea, la mitad, ¿no?, que nace de la meiosis, producida por un tipo especial de células de hongos que se llaman basidios. Y de ahí viene el nombre de basidiospora. La siguiente, por favor, son tipos de esporas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una macroconidia, ¿no?, que también vimos en la práctica aceptada en forma de uso, y las microconidias, que son mucho más pequeñas y puntiformes, o también en forma de gota. La siguiente. Acá tenemos ese esporongio, esporangio y el esporangiosporo, es lo que les decía, esporangiosporo, ¿no?, que son esporas producidas en este esporangio. Entonces, este está originando estos esporangiosporos, ¿no?, son así como saquitos y se van a convertir en su totalidad. Se van a segmentar y se van a segmentar y en más esporas y están rodeadas también por una pared, ¿no? La siguiente. Acá tenemos los vasidiosporos y el vasidiosporo, pues, también igualmente una espora reproductiva, ¿no?, producida por los hongos de la división de los vasidiosmisetes. La siguiente, por favor, y el hongo se llama vasidio. La siguiente. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos una frutificación sexuada interna y vamos a ver lo que es un cleistotesio, ¿no? Es que es un cleistotesio, es un ascoma totalmente cerrado, acá están viéndolo, ¿no?, pues, es cerrado, cuyo interior está revestido por ascos, tejido estéril. Y las esporas se van a liberar cuando se produce la rotura de alguna parte acá de la pared gruesa. Entonces, acá se están liberando, ¿no? Esto debe estar totalmente cerrado, pero cuando se liberan las esporas en el cleistotesio, se van liberando y, ¿no?, al romperse esta pared de la ascoma. También tenemos en la otra figurita el apotesio. El apotesio es la forma más común de ascoma y es, bueno, un esporocarpo en forma de copa, ¿no? Están viendo que tiene una forma de copita. Bueno, a veces es casi como un disco, tiene una abertura más grande, como ven, generalmente hacia arriba. Y la estructura, pues, es cécil y carnosa, alcanzando grandes dimensiones con tres partes distintas. Tienen el imenio en su superficie, cóncavo superior. Y tenemos en el último figurita el peritesio. Peritesio es una estructura con forma esférica, más o menos así como una perita o de botella, más que todo de botella, ¿no? De varios organismos como cuáles del tipo de los hongos, como los que pertenecen a la división ascomicota, ¿no? Esa es una característica de este tipo de hongos, de los ascomicota. La siguiente, por favor. Sí. Acá tenemos el dimorfismo. Si recuerdan, el dimorfismo, por ejemplo, el histoplasma capsulato, ¿no? Este, el dimorfismo, en la práctica les dije, era una capacidad que tienen ciertos, este, hongos, ¿no? Había un cuadro en las prácticas anteriores. Por ejemplo, algunos de ellos no eran dimórgicos, otros sí. Esta capacidad, ¿qué permitía? Esta capacidad permitía que el hongo pueda responder a un cambio del entorno, ¿no? O sea, adaptarse para sobrevivir, alternar entre un crecimiento unicelular como levadura y otro multicelular o filamentoso. Entonces, acá tenemos la fase saprofítica filamentosa y la fase, ¿no?, parasitaria de levadura. Ahí tenemos el ejemplo del histoplasma capsulato. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, tenemos acá, ¿no? Las características, pues, de los hongos, tienen una pared, una membrana, ¿no?, que es una cápsula. Algunas tienen una producción de biopelículas. El crecimiento, bueno, es a diferentes temperaturas en algunos. La mayoría generalmente que les sea medio ambiente, tienen, claro, diferencias fenotípicas, van a usar el hierro, cualquier otro micrófono. También hay liberación de las líneas, de las lácteas, 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 de las lácteas. También hay, en este caso, la hipersensibilidad retardada, ¿no?, como en el caso de la tuberculosis. También hay una hipersensibilidad en el organismo por la respuesta inmune. La siguiente. Entonces, bueno, en los hongos, en los hongos tenemos las micosis superficiales, que fueron las que hablamos en, lo que hablamos en la práctica, ¿no?, que comprometen tanto la piel, las uñas, el cuero cabelludo. Están entre ellos, por ejemplo, los dermatofitos, las micosis subcutáneas también, que entre ellas están las esporotricosis. Tenemos también infecciones sistémicas, endémicas. Y, bueno, él influye bastante, pues, cómo está el huésped, ¿no?, ya podría afectar varios sistemas, órganos, y las micosis oportunistas, lógicamente, ¿no?, como en el caso de la cándida. Y los pacientes, pues, ya son conocidos, ¿no?, cuáles de ellos son, digamos, los más afectados, no solo a los hongos, sino a otro tipo también de agentes. La siguiente, por favor. Entonces, lo que hacemos primero es la evaluación del cuadro, lógicamente, el diagnóstico diferencial, los antecedentes del paciente, cuál es su labor, ¿no?, qué enfermedad crónica ya presenta o de base, qué tratamiento, ¿no?, ha tomado, si ha tenido ya este tipo, ¿no?, de molestias, la epidemiología, pues, en dónde reside. Los hongos son, pues, de climas cálidos, tropicales, ¿no?, las labores que realiza, si está en constante humedad, cuáles son sus hábitos. Y ya saben que el examen micológico necesita ciertos requerimientos para su toma de muestra. Casi en todos los exámenes estas muestras pasan primero por un examen, ¿no?, de la muestra, luego un examen directo al microscopio, luego se le hace un cultivo. Podemos hacerle también pruebas inmunológicas, ¿no?, podemos hacerle posaje de anticuerpos. Pues, también podemos hacer un aislamiento, ¿no?, de la gente con pruebas de biología molecular. Y también se podría tomar, pues, un estudio de tejido, ¿no?, con histopatología. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos ejemplos, ¿no?, de las micoses superficiales, de las tiñas, por ejemplo. Acá también tenemos tiñas de la piel, de los hongos, del cuero cabelludo. Tenemos en las mocosas, la cándida, ¿no?, también lesiones del oído interno. La siguiente. Y también tenemos este micoses profundas. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, abscesos. Tenemos el, por ejemplo, el misetoma. En este caso, las muestras pueden tomarse tanto, recuerdan, este, de, ¿no?, de diversos, este, fluidos corporales. Pues, puede ser, no solo en el caso de, pues, micosis profundas. También se puede tomar muestra de sangre, de líquidos de falorraquidio, de orina, materia fetal. Se podría hacer, pues, un lavado bronco alveolar o también podría utilizarse como muestra el esputo. La siguiente. Ya, ya, metodología de estudio. La siguiente. Ya, entonces, bueno, tenemos que decir las coloraciones que vamos a usar, ¿no?, para los hongos. Bueno, podemos usar el PAS, que se utiliza también para otro tipo de acción. Varios microorganismos. Este, y las muestras, ustedes saben que se va en el examen directo a colocar con una gotita de hidróxido de potasio al 20% para el examen directo. Se cubre con una laminilla y se ve al microscopio óptico, ¿no? Bueno, todas las levaduras son gran positivas. Acá, como les decía, en los tejidos extendidos pueden usar, ¿no?, estas coloraciones, tanto de PAS, ¿no?, que viene de su nombre en inglés. Entonces, no solo es para hongos, ¿no?, van bien, este, podemos usar el de Gomorri Grocott, que es una metenamina de plata y los va, y va a identificar, pues, a las estructuras púngicas. También tenemos la de Ciel Nielsen, el Kinju, para quinomisetos y micobacterios, bueno, también se utiliza. La técnica de SHIFT es una reacción colorimétrica que va a permitir la tensión de componentes celulares de que tienen el hidrato de carbono. Por ejemplo, algunas membranas celulares, en el caso de un extendido, por ejemplo, de un tejido de las células calesiformes del intestino o las paredes celulares de los hongos, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos utilizar estas, estas tensiones, estas técnicas. La siguiente, por favor. A ver, acá tenemos, ah, las muestras, ¿no?, acá, acá tenemos, por ejemplo, coloraciones como la de Cotton Blue, también, la de Gram, la de Gomorri, ¿no?, el PAS, Kiemsa, ¿no?, la siguiente, por favor. Acá dice, ah, ya, los medios de cultivo. Entonces, a la cabeza siempre va a estar el saburón, ¿no?, es el medio cultivo para hongos, ¿no? Pero también tenemos acá otros medios. Por ejemplo, tenemos el agar modificado de ZAPIC. Ahí está el tercero, el ZAPIC DOX. Este se usa para el cultivo de hongos y la formación de clamidosporas por Candida albícans. Entonces, este, es, es, es especial por el, para cultivar organismos acidófilos. ¿Cuáles son acidófilos? Por ejemplo, las levaduras. Entonces, la acidez del, del medio puede aumentar, pues, este, ¿no?, este, el crecimiento. Y, bueno, también se usa, pues, para otros estudios. O sea, no solo para hongos, también lo pueden usar para, ¿no?, eh, principalmente en caso de hongos, el ZAPIC DOX se usa para el aspergillus, para el penicillin, penicillium y el latinomycet. También tenemos, a ver acá, ¿no?, eh, a veces se combinan en un mes, en un mismo medio las características de ser selectivo y diferenciar. Por ejemplo, el agar maconque, ¿no?, que tiene sales biliares y cristal violeta. La siguiente, por favor. Trimel. Acá tenemos el, la trimel, ¿no?, también es otro medio de cultivo. ¿No? Y tenemos el agar glucosado saburo. Acá en la segunda tenemos el saburo. Y acá, por ejemplo, están utilizando una placa petric, una lámina, una laminilla, un tubo enú, un papel filtro. Y un, una, un bloc de agar, ¿no? Ese, acá podrían estar, por ejemplo, eh, combinando en un mismo medio, ¿no?, como les digo, la característica diferencial, ¿no? Y poder diferenciar, tal vez, ¿no?, otro, el crecimiento, tal vez, de, ¿no?, de, de otro hongo. Podría ser y podrían añadir ciertos nutrientes, ¿no?, podrían añadir, por ejemplo, sales biliares. Podrían añadir cristal violeta. La siguiente, por favor. También tenemos otros exámenes que se realizan. Uno, por ejemplo, es el axonograma. Bueno, eso, esta es una prueba de utilización de glúcidos. En el axonograma se ensaya la capacidad de asimilación de fuentes de carbono. Entonces, si la levadura puede utilizar estos glúcidos como única fuente de carbono, va a crecer en el medio de cultivo y lo va a enturbiar. También tenemos la asimografía, que es una técnica electroforetica. Esta, bueno, esta asimografía, bueno, como les digo, es para permitir observar la actividad de enzimas. Otra que tenemos acá es la, bueno, inoculación de animales del laboratorio, que se hace de forma eventual, ¿no?, en otros institutos más, digamos, de investigación, como el INS, ¿no? Y los métodos de biología molecular, pues, ¿no?, como el PCR. La siguiente, por favor. Acá tenemos unas imágenes, como se van a visualizar en fresco, pero ya teñido, ¿no?, las estructuras. En hidróxido de potasio, en la parte superior, así, todavía no hay ninguna coloración. Y en el cultivo, pues, el crecimiento clásico como mono, ¿no?, que podría ser de diferentes colores. La siguiente. Ah, y también se realizan, pues, otras pruebas, ¿no?, como la intradermoreacción o la inmunodifusión en gel de agarro. Esta, bueno, la intradermoreacción, bueno, también similar a la que se utiliza, pues, este, para ver si ha habido exposición previa y hay anticuerpos, ¿no? Se coloca el antígeno, ¿no?, en la parte del brazo, similar a la técnica del PPD. Y la inmunodifusión en gel de agarro, bueno, es para la detección de animales infectados generalmente, ¿no? Se empezó a usar en los años 70, más o menos. Fue el primer método, este es para la historia, inmunodifusión en gel de agarro. En la década de los 70, fue el primer método serológico que fue aceptado por la Oficina Internacional de Episodias. Y fue para detectar animales con la leucosis enzótica bovina. Esa es la prueba de inmunodifusión en gel de agarro. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos acá que las enfermedades producidas por los hongos, pues, ya saben ustedes, no, son micosis, y se van a dar, no, ya sea de manera superficial, y si es sistémica, ya en pacientes, pues, que están predispuestos, ¿no? Las profundas, en las micosis profundas, se van a comportar como dimórficos. ¿Qué más a cargo de qué? Bueno, en general, las crónicas son las de difícil tratamiento, más no las superficiales. Tienen una lista de diagnóstico diferencial en algunas de ellas, ¿no?, que tienen que tomar en cuenta. No, lógicamente que no hay vacunas todavía. Y depende, pues, algunos fúngicos se administran previo perfil hepático, porque sí, pues, algunos son tóxicos, ¿no?, más que todo porque se eliminan a este nivel y pueden causar en pacientes, sí, cierto daño. Bueno, la siguiente, por favor. Ah, ya, entonces ahora vamos con la parasitología, con las enfermedades sin parasito. Vamos a empezar con los protozoarios intestinales. La siguiente. Ya, entonces tenemos, bueno, ya saben lo que es parasitismo, tenemos lo que son huéspedes intermediarios, es el definitivo, ¿no?, y tenemos lo que es paraténico, ¿no? ¿Qué es paraténico? Bueno, paraténico o transportador es aquel que sirve de refugio temporal. Sirve como un vehículo para acceder al huésped definitivo. O sea, ahí el parásito no va a evolucionar, sino que es imprescindible este transportador paraténico para completar el ciclo vital. Eso es lo que significa paraténico. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos los reservorios, ¿no?, que pueden ser animales. Tenemos el portador que puede no sufrir la enfermedad, pero, bueno, es el que sí puede, no va a presentar síntomas, pero sí transmitir. Ya tenemos un portador que es el gato, ¿no?, y reservorios, pues, tenemos infinidad, no solo domésticos, sino también ganado. No, roedores, sigamos, la siguiente, por favor. Y los vectores, pues, no tantos vectores biológicos, acá están los vectores biológicos, y bueno, y también hay vectores mecánicos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre infección y enfermedad? Pues, que en la infección parasitaria el huésped no va a tener enfermedad, más en la enfermedad parasitaria va a presentar los síntomas. La siguiente. Y los ciclos, los ciclos de los parásitos, ¿no?, pueden ser simples o monoxenos o complejos o heteroxenos, ¿no? Acá está bien graficado. ¿Qué es el monoxeno? El ciclo monoxeno es un parásito que cumple su ciclo biológico en un único huésped, ¿no? Dentro de la clasificación de los parásitos, según su ciclo de vida, solo requiere una especie para cumplir todo su ciclo biológico. Tanto sea huevo, larva, adulto, ese es el monoxeno. Y el indirecto o heteroxeno, el parásito, acá como están viendo, requiere procesos de multiplicación y diferenciación en varios tipos de huéspedes, ¿no? Los huéspedes intermediarios y los huéspedes definitivos son especies diferentes. Aquí están los varios tipos de ciclo. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos lo que producen, pues, no estos parásitos. En casos extremos van a producir, ¿no?, en casos extremos obstrucción, van a producir también compresión o desplazamiento, ¿no?, de ciertos órganos, también en presencia de abscesos, ¿no?, sobre la preso hepática o la ameba, ocupación de espacio en el caso de la cisticercosis. En la obstrucción, pues, tenemos varios tipos, ¿no?, de parásitos que obstruyen el intestino. La siguiente, por favor. Y, bueno, también tenemos acá, en el caso, ¿no?, de los mecanismos de patogenicidad. O sea, pueden ser traumáticos, pueden ser bioquímicos, inmunológicos, ¿no?, como les decía, el hipersensibilidad similar a lo que se produce en la tuberculosis. Los exfoliativos producidos, ¿no?, por cierto tipo de artrópodos, que también al final vamos a ver. Y mecanismos, estos más que todo, estos mecanismos bioquímicos, ¿no?, estos mecanismos bioquímicos por los parásitos va a ser producida por, porque ellos también van a sintetizar, ¿no?, interleucinas, enzimas. Por ejemplo, interleucina 10, ¿no?, este, que puede ser estimulado por, ¿no?, prostra, por la prostaglandina E2. Y esta prostaglandina E2 puede ser producida por el parásito o también de forma local por las células del huésped. Entonces, ¿esto qué va a llevar? Va a llevar a la inhibición de la expresión del óxido nitricosintasa, que también podría ser un mecanismo bioquímico o patogénico. La inhibición por moléculas, por otras moléculas diferentes, el factor inhibidor de la locomoción de monocitos. O sea, también van a inhibir a que los monocitos vengan, pues, ¿no?, al lugar de la infección. ¿Qué más podría ser? Podrían, este, estimular la producción de interleucina 10 en los macrófagos. Podrían activar genes regulados por la hipoxia, que también van a llevar a la inhibición de la expresión de esta óxido nitricosintasa, ¿no? O la combinación de todas estas. Estas son formas bioquímicas en las que actúan estos parásitos. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos, ¿no?, desde el punto de vista taxonómico, una clasificación, ¿no?, tanto del reino protista y del reino animal. Entonces, del reino protista tenemos el subreino de los protosos, que son los unicelulares, y del reino animal, subreino metasó, los pluricelulares que están en ellos, los elmintos, ¿no?, los planos, digamos, acá, ¿no?, los artrópodos. La siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de los protosoarios. A ver, entonces, las características, pues, de los protosoarios son, pertenecen, como hemos visto, a la clasificación de una reina protista, fermentan los hidratos de carbono. Son móviles porque tienen el trofosoito, que es la forma vegetativa que se alimenta, ¿no?, por fagocitosis y se reproduce, a diferencia del quiste, que el quiste va a ser la forma vegetativa, infectante y resistente. Este, pues, tiene, tiene, ya sea, pseudópodos, tiene flagelos, tiene cilios, ¿no?, y puede deslizarse. Y el quiste es la forma resistente, lógicamente. La reproducción puede ser sexual o también asexual y se va a denominar de acuerdo a su género y especie. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos acá los trofosoitos, ¿no?, por ejemplo, y los quistes. Entonces, como decíamos, acá los trofosoitos son las formas móviles, ¿no?, son las vegetativas y los quistes son los infectantes y los resistentes. Y acá tenemos, con las coloraciones, ¿no?, de giense, por ejemplo, del tripanosoma cruzi, también, del plasmodium falciparum. Acá tenemos una yardia también en trofosoito abajo. En los quistes estamos viendo ya el quiste de yardia intestinalis y del toptoplasma gondii. La siguiente, por favor. No, ah, ya, bueno, otra clasificación de los protozoos. Tenemos los sarcomásticos, toforos. ¿Qué es el sarcomásticos? Este nombre viene de mastix, que significa látigo, y foros, que significa portador. Por eso son los flagelados, porque tienen ese látigo, un mástigo fora. Y la sarcodina es. La sarcodina, bueno, es un antiguo filo de protistas unicelulares que abarcan alrededor más o menos de 200 especies. Tenemos la apicomplexa. La apicomplexa es un complejo de órganos situados en el extremo apical de las etapas del ciclo de vida del parásito y está involucrada en la penetración de las células. Tenemos el microspora, que es un parásito obligado que forma esporas, y el ciliofora. Entonces, el ciliofora es un coccidio intestinal que puede infectar animales, ¿no? Y su coquiste mide más o menos 4 micas. Una clasificación también de los parásitos. La siguiente, por favor. Acá tenemos la reproducción que puede ser asexual y sexual, ¿no? Asexual por división binaria, por división múltiple, y la sexual con la conjugación. La siguiente, por favor. Acá tenemos a los elmintos. Entonces, tenemos tanto a los nematodos como a los platelmintos. Tenemos acá los gusanos planos, son los nematodos. Tenemos a los platelmintos, a los cestodos y trematodes. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver a los elmintos. A ver, aquí voy. Vengo acá. El elmintos. Ya lo puedo abrir. En la computadora, pruebe lo más grande porque no lo veo muy chiquito. Ya. Entonces, ya. Los elmintos, bueno, son los gusanos, son multicelulares. Y, bueno, ¿qué características tienen? Pues, este, son cilíndricos. Este, son simétricos. Si ustedes lo ven, ¿no? En la gráfica. Mayormente su reproducción es sexual. Y su, ¿cuál es su etapa? Es huevo, larva y adulto. Su tamaño varía de 0,1 micra a varios centímetros. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos los platelmintos, ¿no? Las clásicas teñas, recuerdan, ¿no? Los huevos, los huevos aplanados. ¿Qué otra característica tenían? Que tenían, pues, un gancho ventosa, ¿no? Para fijarse. La mayoría son hermafroditas. Son, el sistema reproductor sí está desarrollado. Se dividen en cestodes que tienen el cuerpo segmentado y los que no tienen el cuerpo segmentado son los trematodos, ¿no? El cesto de cuerpo segmentado tenemos la saginata, ¿no? Y la solium. Acá se recuerdan que se liberaban, ¿no? Los proglótides. Y eso era lo que contaminaba el agua, ¿no? Y la tierra y lo que uno ingería y se infectaba. Ya, bueno, sigamos la siguiente. Entonces, acá, miren, ustedes van a ver, cuando ustedes lo van a visualizar en Lugol, ¿no? Cómo se van a ver los huevos de los elmintos. Acá ustedes tienen los nematodos y los cestodos. Entonces, acá, en los ejemplos, en los nematodos, por ejemplo, tienen el Enterobius vermicularis, ¿recuerdan? No, estos nacarados, ¿no? Que se podía tomar con la cinta nada más, ¿no? En la madrugada. Tenemos el Trichuris trichura, el Ascaris lumbricoides fértil, el infertil, ¿no? Como, cuál es la diferencia acá. Y en los cestodos tenemos la Atenia. Ponen solo una Atenia porque no hay mayor diferencia que en esta rueda, en este, digamos, huevo. No hay diferencia tan en la visualización, ¿no? Al microscopio. Entre la Solium y la Saginata. También tenemos el Imenolepsis nana, el Imenolepsis diminuta, el Iphilium latum y el Iphilium saninus. La siguiente, por favor. Y tienen el tamaño de 50 micrometros a más, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande. En los artrópodos también son otro tipo de parásitos. Bueno, eso sí no lo habíamos visto en las clases, en las prácticas. Entonces, los artrópodos son invertebrados que están divididos en segmentos. Son rudimentarios. Su dimorfismo es sexual. Pueden ser por vectores. Más que todo los hemos visto como vectores. Pero también producen enfermedad. Entonces, tenemos el ciclo biológico del mosquito, por ejemplo, ¿no? Que empieza de huevo a larva, pupa y adulto. Es una metamorfosis completa y una incompleta, bueno, que pasa por los estadios de ninfa, ¿no? De huevo, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5 y adulto. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? La división. Tenemos los insectos o también se llaman esápoda. Tenemos los arácnidos y tenemos los crustáceos. La siguiente. Acá tenemos, ya vamos al diagnóstico de los parásitos. Entonces, ya hemos hablado de los gusanos y de los artrópodos. Entonces, lo que vamos a realizar primero, si hay una expulsión de parásito adulto, es la observación macroscópica. Lógicamente, cualquier tipo de muestra, ¿no? Ya sea, este, este, es, es, orina. Y si no, y si hay la expulsión, pues podemos identificar al parásito. Y en el caso, pues, de alguna cirugía, ¿no? También podemos visualizar los quistes hidatídicos, ¿no? Producido por las amebas. Posteriormente, nosotros ya pasamos a la observación microscópica. Entonces, ya hacemos la tensión. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un plasmodium, ¿no? A su izquierda. Estamos viendo abajo una yardia, ¿no? En trofosoito. Arriba una yardia en quiste, en la tensión. Y en el fresco que está a su mano derecha, que simplemente es con la gotita de solución salina, ¿no? Porque el u-gol se vería de un color marrón. Entonces, estamos viendo probablemente, probablemente el de arriba sea un valantirium coli o un entamoeba coli, ¿no? Por el tamaño. El valantirium es el más grande de todos. Probablemente es una entamoeba. Ahora, sigamos. Siguiente. Y también podemos hacer, aparte de los exámenes directos, la detección del antígeno. Por ejemplo, ya tenemos, ¿no? Para detectar, por ejemplo, la malaria, ¿no? Tenemos ciertos antígenos, ¿no? Que se ya elaboran en el laboratorio y se van a cruzar con el plasma del paciente, ¿no? Es más, se puede hacer con una gota de sangre, como se hace con el corona, pero el plasma, digamos, tiene mayor concentración de anticuerpos, ¿no? En realidad, se pueden usar los dos fluidos. Pero un dato es que el suero tiene mayor concentración. Que se está eliminando la célula del glóbulo rojo y, pues, está más concentrado. Y si hubiera, pues, una pequeña cantidad de anticuerpos que recién está, pues, en pico, ¿no? Una IgM, se podría detectar, tendría una mayor sensibilidad. La siguiente, por favor. Y los indirectos se refieren, ya saben, al dosaje de anticuerpos. Entonces, este, en este caso es al contrario. Tenemos, digamos, en el, en la detección de antígenos, nosotros tenemos el anticuerpo y vamos a detectar, a cruzarlo con el antígeno que está elaborado, ¿no? Y hacen una prueba rápida. Y en el dosaje del examen indirecto, tenemos el antígeno en el reactivo y lo vamos a enfrentar al suero o a la sangre del paciente para detectar, ¿no? El anticuerpo, que puede ser IgM o IgG, ¿no? De acuerdo a la evolución, ¿no? A las semanas. También cada gente, pues, tiene, este, en realidad va, va de un par de semanas, ¿no? Luego de la, de la exposición, de una, dos semanas de la exposición para la producción de IgM y luego la producción de IgG, que es la que se va a mantener. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, las medidas son las generales, ¿no? Para todas las medidas higiénico-dietéticas. Y aquí están graficadas, ¿no? Alimentos, la habitación, esos repelentes, etc. La siguiente, protozoarios intestinales. Entonces, acá vamos a hablar de las amebas. Acá vamos a ver que tenemos las amebas intestinales y la, de la cavidad oral tenemos la entamoeba gingivalis, que cobra bastante importancia, pues, pues, pero en la especialidad de odontología. Entonces, en la ameba intestinal tenemos, pues, no tanto la forma quística como la trofosoítica. Entonces, está la entamoeba histolítica o dispar, tenemos la entamoeba armani, tenemos la entamoeba coli, la entamoeba polequi, la endolímax nana y la yadomaeba betic. Entonces, tenemos las formas trofosoíticas y las formas quísticas. La siguiente, por favor, vamos a hablar de la entamoeba histolítica. La siguiente. Entonces, ¿qué? La entamoeba histolítica tiene tanto la forma trofosoítica, ¿no? Y la quística, que es la infectante. Como decíamos, los trofosoíticos se caracterizan, pues, porque tienen medios, ¿no?, flagelos. En este caso, tiene pseudópodos, se mueve por pseudópodos. Y, bueno, va a realizar, en este caso, la fagocitosis del eritrocito, a diferencia de la entamoeba dispar, que no es patógeno. El quiste tiene de uno a cuatro núcleos en su interior. Y, bueno, estos núcleos tienen un cariosoma central y una cromátima periférica que está, o sea, alrededor finamente distribuida, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tienen el ciclo monóxico, que es un ciclo simple. Y el quiste, ¿no?, como dijimos, en general, es el elemento infectante, ¿no? Es el que va a infectar, pues, al hombre, que es el único reservorio, como están viendo acá, ¿no?, en el ciclo. La siguiente. Y tenemos los factores que van a predisponer, porque no todos, es un bajo porcentaje de todos los asintomáticos. Los que presentan enfermedad, pues, vamos a ver en otra diapositiva, que es un pequeño porcentaje, el factor del huésped, ¿no? Depende, el pH, ¿no?, ácido de dos, como el ácido clorhídrico es protector, es un factor importante del huésped. También sus enzimas digestivas, la flora normal, la capa de moco, ¿no?, que protege el estómago, que también nos protege contra nuestro, contra nuestro pH ácido. Y las inmunoglobulinas en todas las mucosas en general y también en el aparato digestivo. Entonces, cualquiera de estas alteraciones es lo que va a predisponer, pues, a la infección, ¿no?, por la ameba. La siguiente, por favor. Entonces, este parásito, bueno, va a tener también, aparte, tenemos el agente, el ambiente y el huésped. Un ratito. Este, entonces, el agente, ambiente y huésped. Hemos visto el agente, ahora, perdón, el huésped, ahorita el agente. Entonces, ¿cuáles son sus factores de virulencia? Tienen sus proteínas de adherencia, ¿no? Que se llama GIAAP o lectina. Otras son sus enzimas que van a lesionar las células. Y también otras enzimas que son llamadas proteínasas que degradan el colágeno y la elastina. Y, bueno, también son resistentes al complemento. Esos son factores de virulencia. Y, ¿qué es lo que producen? Acá vamos, en la siguiente, en la siguiente diapositiva, van a producir, miren, úlceras en cuello de botella, úlcera en botón de camisa. La siguiente, por favor. Doctora, no se le escucha. Doctora, no se le escucha. Doctora, no se le escucha. Doctora, está su micro apagado. Por eso no se le escucha. Ya, ya, que sí, Cristian, ya, ya, ya me di cuenta, está apagado. Tienes razón. Ya, entonces ahí, por favor, déjalo. Ya, no, a ver, a ver, a ver. Sí, entonces, como ven, el porcentaje de asintomáticos llega casi al 90%, ¿no? Y los grados van disminuyendo mientras más severa, el porcentaje también va disminuyendo. Podría producir también obstrucción del apéndice, amebomas. Y en caso que no es afectar al aparato digestivo, pues produce los abscesos hepáticos, produce amebiasis de piel, de mucosas. En raros casos, podría afectar el vaso y el riñón. El siguiente, por favor. Ya, entonces ahora vamos a hablar de la yardia. Siguiente, tenemos la forma de trofosoito, acá están viendo, ¿no? De cómo, cómo se tiñe y se visualiza, ¿no? Tan claro. El axostilo, los cuerpos parabasales, tenemos sus flagelos y sus núcleos, ¿no? Y tiene una ventosa también. Esto ya de la ventosa abajo es una microscopía electrónica. Ya, sigamos. Y también su forma de la yardia, ¿no? Infectante. En el quiste se encuentran también núcleos, el axostilo y restos del flagelo. La siguiente. Entonces, el quiste va a ser el elemento infectante. También tenemos el ciclo, ¿no? De los trofosoitos. Igualmente. Se van a excretar, pero no van a ser los infectantes, porque los trofosoitos simplemente no sobreviven en el ambiente. Esa es la razón por la que no es la forma de infectante. La siguiente, por favor. Acá ustedes están viendo cómo los trofosoitos se fijan a la pared del intestino delgado. Y esto va a llevar a que el sistema inmune reaccione y produzca un daño a la mucosa. En este daño de la mucosa, de la yardia, podría haber, ¿no?, en casos severos, un daño, por ejemplo, en la producción, ¿no?, de la lactasa. Es por eso que cierta secuela, digamos, es una intolerancia a la lactosa. Porque uno de los intolerantes a la lactosa es haber dejado de consumir lácteos por mucho tiempo. Entonces, la enzima ya no se produce porque no hay sustrato. Y podría nuevamente producirse el sustrato dándole pequeñas dosis, ¿no?, a, digamos, a el lácteo, como ustedes saben, pues, es rico en calcio y previene la osteoporosis. Entonces, es un buen, digamos, un alimento que va a prevenir, ¿no?, esta enfermedad y podría dosificarse. Y a los niños que solo consumieron hasta cierta edad y en la adultez dejaron, se dosifica y se les da continuamente en dosis mayores, leche, digamos. Y pueden nuevamente producir la enzima, la lactasa. Pero en el caso de la yardia, como ha habido un daño, ¿no?, de la mucosa, una secuela de la infección de yardia puede ser esta deficiencia ya permanente de la enzima, de la lactasa. Entonces, la yardia, ¿qué va a producir? Va a producir una diarrea acuosa, ¿no?, porque daña el enterocito. Y también puede producir un síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque las vellosidades están atrofiadas. También hay daño de la lámina propia. Las células epiteliales igualmente, ¿no? Y, bueno, y como les dije, todo el sistema inmune, el daño que produce en respuesta, pues, no a esta invasión. La siguiente. Y el valantidium coli. El valantidium coli, bueno, acá ven a la derecha, ¿no?, cómo se caracteriza. Bueno, el quiste, ¿no?, es de forma redonda. Es el protosó más grande que va a afectar al hombre. Es ciliado. Tiene una reproducción asexual y sexual. En el trofosoito, ¿no?, a la izquierda, ustedes ven que tiene un micronúcleo. Y también tiene un macronúcleo que tiene una forma de riñón. Acá aparece un ocho, pero es una forma riñonada. Tiene una boca o citostoma y tiene sus cilios, que no son muy notoriosos. La siguiente, por favor. El quiste igualmente es el elemento infectante. ¿No?, van a invadir, pues, el colon, la pared del colon. La infección es de la, por la contaminación, igual alimentos y agua. La siguiente. Entonces, tenemos que el valantidium coli tiene ciertos factores de virulencia. También tiene enzimas, ¿no?, que son la hialuronidasa y las enzimas proteolíticas. El valantidium coli, no sé si me enseñé en la práctica, ¿recuerdan? Es el que produce úlceras. Bueno, produce lesiones, ¿no?, produce hemorragias. Y, bueno, sino que estas características, bueno, son similares, pues, no se distinguen mucho con la mebiasis. La siguiente. La siguiente. Entonces, el valantidium podría también tener, digamos, varios grados, ¿no?, de compromiso en el hueste. Puede ser un portador asintomático, puede producir una diarrea aguda, puede producir diarreas intermitentes, o en el caso severo que produce úlceras, puede invadir la mucosa del colon y le causar la disentería. La siguiente, por favor. Ahora, al examen, ¿no?, de todos ellos ya hemos conversado que se les solicita su examen de heces, ¿no?, que es el examen coproparasitológico. Todo se les pide su muestra de ese seriado. Entonces, generalmente son tres muestras en tres días diferentes, a menos que tenga tanta carga de parásitos que en la primera muestra no más podemos identificar. O también que se puede expulsar, pues, un parásito adulto, ¿no?, y también identificarlo. Y en otros casos que requieren, cuando son severas, ¿no?, los grados de compromiso, se puede realizar una biopsia. Por ejemplo, en el caso de una mebiasis, una valentirium coli, ¿no?, en grado de una lesión, ¿no?, se produce úlceras y disentería, se podría realizar una biopsia. La siguiente, por favor. También otro parásito tenemos la tricomona vaginalis, ¿no? La tricomona vaginalis, bueno, se puede visualizar incluso en el examen de orina. Estas son las características de la tricomona. Tiene un axostilo, una membrana ondulante y sus flagelos. Esta tricomona va a alimentarse de las bacterias o de las células del epitelio. Esa anaerobia no posee quistes y se reproduce por gestión binaria. El hombre va a ser el único huésped. La siguiente, por favor. Y la transmisión va a ser por contacto directo. Entonces, acá tenemos la tricomona. Se transmite por las relaciones sexuales. Se puede visualizar tanto en examen de orina, en si hay secreciones vaginales o también en el varón. Que mayormente el varón va a ser portador. También tenemos factores que van a predisponer a la enfermedad, ¿no? En el huésped, pues, que el pH sea alcalino de la vagina. También disminuye la flora normal de la vagina. En el hombre podría predisponerle, pues, este, no, este, la, la, el epitelio y la luz de la próstata, ¿no? Podrían ser un reservorio, digamos, en el hombre. Y los factores de la tricomona que van a, digamos, a predisponer a la enfermedad. Son cuatro proteínas de superficie para que se adhiera, ¿no? Va a depender tanto de la lactoferrina, este, igual que como otra bacteria, ¿no? Depende de la lactoferrina. Este, también va a generar proteasas parasitarias. Que van a degradar el moco. Que sirve el moco. En realidad, vaginal sirve como un protector. Pero la tricomona tiene esta encima que lo va a degradar. Y va, ¿qué va a ocasionar la tricomona? Úlceras. Úlceras, ¿no? Con reflexión inflamatoria. La siguiente, por favor. Entonces, el hombre puede ser simplemente un portador, ¿no? Y si es que enfermara, pudiera ser como tiene en la próstata. Lo tiene ahí, ¿no? Digamos, podría producirle una oretritis. Y en la mujer sí puede producirle vaginitis. Y también puede producirle, ¿no? No, en la vía más alta, una cervicitis. Entonces, ¿qué se va a realizar para diagnosticar a la tricomona? Se va a realizar, como les decía la siguiente, un examen directo de las depresiones. Como les dije también, la siguiente, por favor. También se ha hallado en exámenes de orina comunes que se les realiza a los pacientes. La siguiente. Ustedes van a ver también en cualquier examen de orina, incluso no diagnosticado o varón, podría ser van a encontrar las tricomonas y cómo se mueven, ¿no? Por los flagelos que tienen. Entonces, dando secreciones uretrales, vaginales y líquido prostático. Ahora, los coccidios. En los coccidios tenemos el criptosporidium, tenemos la ciclospora y tenemos la cistoisospora-bel. Esos son los coccidios. La siguiente, por favor. Bueno, sus características de los coccidios son que pertenecen al pilum apicomplexa, donde la clava es de coccidia. Son protozoos intracelulares y se reproducen tanto sexual y asexual dentro de los eritronquidos. El oquiste eliminado en la materia fecal es lo que va a infectar. Acá ustedes ven, ¿no?, como el criptosporidium parvum, como es la ciclospora y la isospora-bel. La siguiente, por favor. Otras características van a alterar, pues, la vellosidad del intestino, ¿no?, van a producir inflamación. El síntoma principal, siempre los parásitos, mayormente van a ser las diarreas, que simplemente tienen un corto periodo, ¿no?, en pacientes sanos y se hace crónica, pues, cuando hay un compromiso, ¿no?, de sistema o puede diseminarse incluso otros órganos, en el caso del paciente con VIH, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a conversar de la criptosporidium del S.P. Entonces, este criptosporidium también va a infectar a los roedores, a los animales domésticos y al ganado. Este, tenemos el criptosporidium hominis y el criptosporidium parvum. Son las más principales porque afectan a los humanos. Y, igual, pues, que todo este grupo, este, el oquiste, ¿no?, es el infectante, mide más o menos de 4 a 5 micras. La siguiente, el criptosporidium, este es su ciclo de vida, ¿no? También, el modo de transmisión es agua y alimentos contaminados, ¿no? El oquiste, acá lo ven a la mano derecha, el elemento infectante, la siguiente. ¿Cuál es su, su periodo de incubación va de 3 días a poco más, casi 2 semanas? Entonces, va a depender, pues, ¿no?, del estado inmune del huésped. Entonces, una persona sana podría que no tenga ningún síntoma o una corta diarrea, ¿no?, de poco tiempo de duración. Y el inmunocomprometido, sí, pues, puede producir, ¿no?, una diarrea, lo que lleva generalmente es una diarrea, ¿no? Lo grave de una diarrea es la deshidratación, pues, ¿no?, la no absorción de los alimentos, ¿no? Un paciente con VIH u otra inmunosupresión también puede tener una diseminación a otros órganos. Estas son complicaciones, ¿no?, en los inmunocomprometidos. Bueno, tenemos el criptosporidium, tanto en, que puede presentarse tanto en el intestino, no podría diseminarse en un paciente inmunocomprometido a la vesícula. O podría también transmitirse por un trasplante, un paciente trasplantado. La siguiente, por favor. En ese caso, están viendo tensiones de Kinyu. La siguiente es la ciclospora SPP. Entonces, la siguiente, ¿cuál es la ciclospora que afecta a los humanos? Es la Kaya, Kaya tanensis. Entonces, este oquiste tiene dos esporoquistes y con dos esporozoitos. Y eso es lo que lo va a diferenciar, ¿no?, del criptosporidium. Bueno, este, la ciclospora. Dos esporoquistes, cada uno con dos esporozoitos. Esa es la diferencia. Bueno, acá no hay transmisión interhumana. Acá tenemos un cuadro comparativo de la ciclospora y del criptosporidium. Entonces, la ciclospora va, 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 se encuentra principalmente en pacientes inmunocompetentes, a diferencia del criptosporo, que sí es un parásito oportunista. Acá como ejemplo ponen en el SIDA, ¿no?, porque es un criterio en los pacientes para decir que es SIDA. La ciclospora se transmite por alimentos contaminados, el criptosporidium también podría ser por persona a persona o una zoonosis, a diferencia de la ciclospora, que no es de persona a persona ni animales. El ciclospora se da en niños, se da escolar, el criptosporidium en niños pequeñitos de un año. La ciclospora se presenta en forma de brotes epidémicos, ¿no?, por los alimentos contaminados. El criptosporidium en brotes epidémicos de origen, más que todo el agua, el agua contaminada. La siguiente, entonces acá vemos, ¿no?, también el ciclo. Y tenemos la diferencia, miren, tamaño de la yardia, de la ciclospora y el criptosporidium. Entonces, la diferencia, como les dije, son los dos, ahí ven ustedes la gráfica 1 y 2, los dos esporozoitos con los dos, ¿no?, con dos esporoquistes con los dos esporozoitos. Esa es la diferencia, ¿no?, de la ciclospora cayetanensis. Tiene dos esporoquistes con dos esporozoitos. La diferencia del criptosporidium, ahí en la 1 y en la 2 están bien. La siguiente, por favor, la ciclospora belli o isospora belli, también se llama isospora belli. El hombre es el único huésped, bueno, son los oquistes también las formas infectantes. El mecanismo de infección es el mismo, ¿no? En este caso, bueno, resalta que el oquiste tiene que estar maduro para ser infectante. Tenemos acá abajo en las gráficas que están viendo acá en los recuadros, ¿no?, el isospora belli, ¿no?, el oquiste maduro, ¿no?, que va a ser la forma infectante. Tiene dos esporoquistes, cada uno con cuatro esporozoitos. Esa es la forma infectante de la isospora belli, el oquiste maduro. La siguiente, bueno, el ciclo de vida es similar, ¿no?, a los otros coxidios. La siguiente, y tenemos la diferencia entre estos coxidios, ¿no? Tanto la citospora belli, la ciclospora cayetanensis, la criptosporidium parvo. Entonces, la morfología, generalmente la citospora belli-meiren, como ven, la primera es una forma más alargada, ¿no?, a diferencia de la ciclospora del criptosporidium, que son redondos. Esa es la forma en la morfología. El hábitat, bueno, va a ser tanto del citosporo belli como de la ciclospora del intestino delgado. Y el criptosporidium podría también afectar el aparato respiratorio. En las formas infectantes, todas van a ser oquistes maduros. Tenemos acá, este es el orden de tamaño del más grande al más pequeño. El citospora belli es, digamos, tiene una medida casi, no, tres veces mayor a la ciclospora cayetanensis. Y la ciclospora cayetanensis es el doble del criptosporum parvo. Entonces, acá tenemos algunas de sus características, ¿no?, en cuanto también a sus oquistes, es el número de esporoquistes y de esporozoitos. Entonces, en la ciclospora cayetanensis, como les dije, el oquiste maduro tiene dos esporoquistes y dos esporozoitos cada uno. ¿No?, a diferencia del citosporo belli, que el oquiste maduro tiene dos esporoquistes, y el esporoquiste tiene cuatro esporozoitos. Bueno, ese es en cuanto a parásitos y a micología. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay ninguna, doctora. Ya, bueno, gracias. Entonces, ya nos vemos el viernes con el grupo seminario. Sí, doctora, este, más bien, hubo seis alumnos que se tuvieron que retirar a las seis porque tenían clases en otro curso, doctora. Considera las enlaces de este.